Miren, sé que dije que quería hablar de Naraku, pero antes, ¿por qué no rajarme con un rellenazo y hablar de los mejores momentos? Y sí, esto es como el episodio en la playa de todo Shonen, pero sin tangas, con tóxicas y albinos locos, güey. Yo soy Silver, y aquí te hablo de los mejores momentos del anime de Inuyasha. Ya saben, lo de siempre. Si no has visto Inuyasha y no te gustan los spoilers, este video va a tener más veneno que Naraku yendo al baño, güey. Pero bueno, vamos a lo que nos convoca. Una pelea icónica dentro de la franquicia era ese duelo a muerte con colmillos entre los hermanitos albinos. De hecho, estos dos se miraban feo cada vez que se veían, pero mi pelea favorita fue la primera. La primera pelea me parece buenísima porque no conocíamos mucho de Seshomaru hasta aquí, y era sumamente importante la forma de presentar al personaje, sobre todo para representar el contraste que tendría con el tiempo. Además, esta pelea fue una de las primeras instancias en las que Inuyasha se acerca a Kagome, aunque claro, a su manera. Es más, hay que mencionar también que en esta pelea se dan más detalles sobre quién era realmente Inuyasha al mostrar flashback de su mamá y dando a entender también que la vida que tuvo no fue fácil y que algo de razón tenía en esa coraza que se puso encima, muy similar a la que supo llevar Kikyo durante toda su vida. Y bueno, su muerte, supongo. Entonces, esta pelea con el soundtrack de Seshomaru pasando de papucho a papucho pastor alemán no podía faltar. Eso sí, tengo que reconocer que ver ladrar a Seshomaru como si fuera fan de Chensouman fue un poco... cuestionable. Y ojo, algo me dice que Seshomaru ganaba si no se transformaba. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. En fin, vamos al siguiente punto. Eso sí, ojo, atenti, alerta, pónganse la mascarilla porque se viene algo... un poco tóxico. Ya con sus mascarillas puestas y tanques de oxígeno listos, tengo que hacer una confesión. Y se trampa. Sí, dije que iba a hablar de los mejores momentos del anime, pero... para este momento en particular me fui al manga. Ahora, voy a explicar esto con calma, así que como va a ser largo, puedes ir por unas papitas, una bebida o una cerveza para ponerte cómodo. Y por qué no, dejar algún like por ahí en este video, digo yo, así como jugando. Pero bueno, miren, he visto el anime de Inuyasha más de una vez, pero nunca me leí el manga. Cuando era más peque, pensaba que Kikyo era solo una mina tóxica y ahora ya de grande después de volver a ver el anime y teniendo otra perspectiva, pienso lo mismo, o sea, digo, no, o sea, más o menos, sí, era media tóxica, pero... Pero la diferencia es que ahora al menos sé que tiene sus motivos, creo. Entre eso, alguien por ahí me dijo, ojo, Kikyo es diferente en el manga, y me ganó la curiosidad. Entonces, mientras preparaba este video, dije, ¿y si me leo esta parte del manga? Y me sorprendió, reconozco que me sorprendió. En el anime siempre me pareció un momento muy bueno, pero en el manga es narrativamente muy superior, tanto en el orden en el que pasan las cosas, como en diálogos y también lo que expresa Kikyo, sobre todo en cada escena del manga. Así que, ya que te acabaste las papitas o la cerveza, o no sé si te zampas las dos cosas a la vez, hablemos de este momento dejando mis impresiones que tuve tanto al ver el anime como en el manga. Y supongo que se podría decir que esto es como un manga versus anime, pero bueno. Resulta que Kikyo revive sin wifi, por lo que hasta aquí todo lo que sepamos del personaje es lo que Kaede nos ha contado y que Inuyasha nos contó. Esto es importante porque la información que nos daba el prota hasta aquí estaba un poco viciada, ya que solamente hablaba de ella como una enemiga. Por eso era muy importante ver realmente quién era Kikyo cuando reviviera, si era simplemente la mina que se lo one-shoteó y lo decoró en un árbol o era algo más. Ahora, tengo que hacer una observación aquí. Sé que se trata de un cadáver que está absorbiendo almas, pero hay que decir que en el anime les quedó bien diabólica la escena de Kikyo casi auto-apuñalándose con almas, viejo. What the fuck? Entonces, hasta este punto en el anime todavía no nos habían confirmado nada sobre la relación de los dos, más allá de que nos habían adelantado que algo había. Por lo tanto, era muy importante ver cuáles serían sus primeras palabras hacia Inuyasha. Entonces, bueno, ahí estaba mi pequeño yo frente a la tele viendo Cartoon Network, weón, y esperando qué iba a decir la mina. ¡Te odio! What the fuck, viejo. En su momento dije, naaaah, esta mina está loca, weón. Y ahora, en verdad, entiendo. De hecho, como solo veía el anime, no sabía, pero en el manga no aparece esa herida que le llegó con lag a Kikyo. Supongo que lo hicieron para representar que, más allá de lo físico, en cierta forma su estado mental era el mismo que tenía al morir. O a lo mejor solo estoy sobreanalizando a la mina y le apareció la herida con lag. No sé, viejo. Si me preguntan, prefiero al manga en esta parte porque no necesito recurrir a algo tan gráfico para mostrarnos cómo se encontraba Kikyo mentalmente. Es decir, lo primero que ella dice es que no quería volver, mostrando que entre toda esa confusión entiende que esto no está bien. Segundo, lo primero que ve al volver es a la persona que ama y que odia al mismo tiempo. Y creo que en general esto es parte de un cambio súper importante que habrán visto las personas que leyeron el manga y vieron el anime. Y es que en el anime Kikyo tiene un rasgo de manipulación que en el manga no se ve tan claro. En el anime ella se acerca a Inuyasha, por ejemplo, con claras intenciones de hacer que baje la guardia para lastimarlo. Mientras que en el manga hay más confusión. Por un lado se acerca a Inuyasha porque pudo volver a verlo y por otro lado, al acercarse aflora el odio y el rechazo que siente por una persona que la traicionó. A partir de aquí se puede ver que el odio que siente sigue creciendo, pero que al mismo tiempo está desesperada, desorientada, que sigue sin entender qué pasó y por qué Inuyasha la traicionó así. De hecho, la versión de Inuyasha aquí también me gustó más, ya que en el anime simplemente se come la flecha con papas y mostaza, pero en el manga se muestra que no se trata tampoco de que le corte la cabeza a la mina, pero que tampoco es necesario que se vea tan vulnerable. Bastaba con romper el arco y listo. Así que en general siempre me gustó este momento, pero creo que en el manga se narra mejor a Kikyo, ya que no solo se trata de odiar y listo, sino también de lo desesperada que estaba al no entender lo que pasó. Además, hay que entender que mientras para Kaede pasaron 50 años y para Inuyasha no tanto tiempo, pero sí pasó un tiempo desde que despertó, para Kikyo el momento de su muerte odiando a Inuyasha y el momento en que despierta aquí probablemente sea un abrir y cerrar de ojos. Así que puedo entender que esté desorientada y que la herida en su alma permanezca. De hecho, poniéndote en el lugar de ella, muere, vuelve y lo primero que recibe es que la persona que la traicionó está con vida como si nada y también que tanto él como su hermana le piden que debe volver a la muerte. O sea, volver con Kagome, pero eso es lo mismo, ya que perdería su individualidad. Es decir, ¿cómo se debe sentir que todos le digan que las cosas estarían mejor sin ella? Así que hay dos personajes de los que me gustaría hacer un video aparte. Uno es Naraku, como les dije en el video anterior, pero la otra es Kikyo. Eso sí, antes de este video tenía la impresión de que para hablar de ella tenía que leerme el manga, no quedarme solo con el anime. Y ahora, después de leer un par de páginas nada más, la verdad es que lo confirmo. No puedo hablar de Kikyo en profundidad si no me leo el manga. Hay que reconocer que en el Shonen, los momentos en los que se saca al protagonista de ese canon de ser bueno siempre son impactantes y siempre llaman al menos la atención. Pasa en Bleach con Ichigo y el modo Hollow, en Naruto con lo del Kyuubi y así en muchos otros. Ahora, lo importante con Inuyasha no es que Inuyasha tuviera un Hollow, un zorro o quien sabe qué cosa, sino que él mismo era la cosa o al menos la mitad de esa cosa. Porque ya saben, una cosa es una cosa y otra cosa es... bueno, otra cosa. En cristiano, Inuyasha en realidad no tenía que cuidarse de su Hollow interior, sino de sí mismo y su propia sangre. Entonces, si bien Inuyasha ya había perdido el control anteriormente, la verdad es que esta parte es más especial porque cruza una línea que normalmente en el Shonen no se cruza. Ya saben, casi siempre aparece la protagonista y con un abracito trae al prota de vuelta, lo que al final evita que el personaje cometa un error irreversible. En el caso de Kagome, ella ya lo había conseguido anteriormente, aunque bueno, más estampándolo de hocico contra el piso, pero tiene el mismo efecto. Eso sí, hay que mencionar también que estos pelados y ese maripozón, polilla o lo que sea, son puro pero puro NPC, sí, todos. Este es uno de los tantos villanos con cara cuestionable que aparece Inuyasha, pero no importa, porque el enemigo al que Inuyasha debía vencer era sí mismo y esa vulnerabilidad que tenía sin la espada. Y es importante esto porque si bien el prota había dicho que quería ser un monstruo completo, la verdad es que en este punto ese tema ya estaba quedando más y más de lado. A pesar de eso, este incidente hace que el prota ponga su vida en perspectiva y que comprenda que si se transforma en monstruo, quizá las cosas no salgan como lo tenía previsto. Además, en contraste a lo que pasó, te pone sobre la mesa su corazón humano. Es decir, si no puede ser un monstruo completo, al cazar y masacrar humanos aunque sean escoria, pues entonces ¿quién es? Y por último, aquí también muestran cómo Seshomaru va cambiando. Es cierto que él dice que no vino a ayudar a su hermanito, que solo vino a comprobar qué tan fuerte es como monstruo y que al ver que no puede controlarse, pues que ni vale la pena matarlo. Pero eso no es tan así, la verdad es que el Seshomaru anterior probablemente le hubiera cortado la cabeza argumentando que si no puede mantenerse consciente como un monstruo, entonces es una vergüenza y ya. Así que de verdad, este momento con Inuyasha farmeando NPC siempre será uno de los mejores momentos de Inuyasha para mí. Este es un momentazo viejo, porque te plantea esa contradicción de decir hijo de la grandísima... Pero a la vez, qué bueno es esto. Tengo que admitir que aunque Kagura sea un buen personaje, tampoco le tenía cariño o es uno de mis personajes favoritos. Sin embargo, era un personaje que todo lo que hizo fue por un motivo, ser libre. Para eso, era capaz de matar a quien fuera y ya al final su corazón cambió un poco en ese aspecto. De hecho, es probable que si Naraku la hubiera dejado libre, se hubiese dedicado a vagar por el mundo sin molestar a nadie, a menos que tuviera que defenderse, obviamente. Entonces, ¿por qué este momento es tan bueno? Por Naraku. Lo de Naraku aquí es cómo hacer que un personaje sea consecuente con su propia narrativa. Porque seamos claros, si bien Naraku en este punto sabía de la traición de Kagura, eso no era nada nuevo para él. Que Kagura no quería estar cerca suyo y que era capaz de traicionarlo en cualquier momento, era algo que Naraku seguramente supo desde el momento en que la creó. Por lo que aunque tuviera la certeza de su traición, entre comillas, la verdad es que matarla en sí no le significaba ningún beneficio tangible. Es más, en cuanto a beneficios, para Naraku matarla o de verdad darle su libertad y que se largara daba igual. Sin embargo, este tipo es malote, así que nah, no la iba a dejar ir. Por lo tanto, solo quedaba lo primero, matarla. En este punto hay que destacar que esto no sería ninguna novedad. Matar a Kagura o arrancarle la cabeza no le suma nada a Naraku como villano, porque cualquier villano de cualquier obra probablemente sería capaz de hacer lo mismo. Entonces, esto es muy bueno, porque si bien cualquier villano podía matar a Kagura en esta situación, la verdad es que solo Naraku podía matarla de esta forma. Es decir, la genialidad aquí es la forma, esa maldad, porque es así, maldad. Una cochinada asquerosa de darle al fin a Kagura lo que tanto buscó y mientras ella recién experimenta cómo se siente tenerlo, atravesarla así llenándola de veneno y asegurándose de no matarla instantáneamente, viejo. Es buenísimo. Pudo arrancarle la cabeza, atravesarle el corazón o simplemente comerse el corazón en una empanada frente a sus ojos antes de dárselo, pero no. El malnacido le da esperanzas, la hace libre y antes de dejar que sea feliz, la ataca para asegurarse de que agonice el tiempo suficiente para morir sola y pudrirse siendo miserable. Terrible, viejo. Sí, weón, terrible, pero espectacular. Ahora, como Naraku no contaba con la astucia de Rumiko, Kagura recibe quizás el primer regalo en su vida que fue al menos ver a Seshomaru antes de morir. Y esto es un detalle muy importante porque que llegue Inuyasha y compañía primero solo le hubiera hecho daño al personaje. Ella no necesitaba dar lástima ni que nadie derramara lágrimas por su muerte. Ella solamente necesitaba paz. Y eso es lo que le da la aparición de Seshomaru. Al menos paz y, por qué no, algo de felicidad. Mmm, ¿creíste que este video solamente se trataba de muertas reviviendo, albinos peleando y demonios con maquillaje? Nah, aquí también hay romance. Y sí, parezco rudo, pero tengo mi corazoncito. Y de verdad que también estaba reconcentrado mirando la tele la primera vez que vi esta escena. Resulta que Inuyasha venía de pelear con su hermanito en una pelea donde las cosas de verdad se pusieron feas y donde casi mueren todos, viejo. Ahora, después de la pelea, Inuyasha se entera de que todo este circo lo armó Naraku y contrario a la actitud de siempre de querer volarle la cabeza, de hecho, la misma Kagome le dice a Shippo que cree que esa sería la reacción de Inuyasha si se entera, la verdad es que fue todo lo contrario. Inuyasha por primera vez se da cuenta de que Naraku es muy peligroso, que no se trata de cualquier bicho random que lo anda siguiendo, sino que hay que tomarse a este tipo en serio. Por si fuera poco, es consciente de que está vulnerable ahora mismo, y tomando esto en cuenta decide que el lugar más seguro para Kagome es su mundo. De más está decir que el OST de Inuyasha y en especial el que se usa en esta escena es buenísimo, me gusta también la elección de colores y obviamente la escena en sí. Inuyasha le dice a Kagome que Naraku anda desatado, a lo que ella le dice que eso le da igual, que hay que derrotarlo y que no tiene miedo y aquí el prota activa su modo de macho sensible y la abraza para decirle que él sí tuvo miedo de que le pasara algo. La tremenda escena como les dije, ustedes me ven hablando de fútbol en Twitter, pero también tengo mi corazoncito y este momento me parece espectacular. A lo largo de la obra, Inuyasha con Kagome tienen varias escenas llenas de romance, miraditas locas, besos con muertas y lobos frenzoneados, pero tengo que decir que esta escena es mi favorita, además de que debe ser la primera gran escena de este tipo. En fin, supongo que si no vendo humo hablaré de Naraku en un futuro y de Kikyo, aunque lo de Kikyo sí me tomaría más tiempo. Eso sí, mientras pasan esos siglos en los que cumpliré con esos videos, mejor te dejo un par de videos aquí para que te entretengas y les eches un vistazo. De verdad, muchas gracias por ver este video y te espero en el próximo.